Ellos sí saben de sazón, llevan el sabor en la sangre y tienen la receta secreta para deleitar el más exquisito paladar. Son pequeños pero grandes talentos de la culinaria. Hola, me llamo Irandi, les voy a mostrar mi clase de mini chef. Vengan. Un montón y el taller es excelente. A ver, cuéntame, ¿qué has hecho ahí? Hemos hecho arrocha ufa. ¿Qué has hecho ahí en tu bolsa? He puesto arroz con huevo y he puesto sillón. La gastronomía infantil se ha convertido en un curso lleno de creatividad. Y en el Centro de Formación Empresarial José Antonio Encinas de Ventanilla, aproximadamente 100 niños aprenden a preparar postres y comidas típicas. Por ejemplo, hemos hecho alfajores, hemos hecho pizzas, hamburguesas nutritivas, budín de sémola. Entonces empezamos con una teoría y después pasamos a la práctica que es en la cocina. Rodrigo tiene seis años y nos cuenta el profesor que es uno de los primeros en llegar al salón. Él nos muestra el arroz chaufa que hizo. Me gusta de acá que este taller es bueno para aprender. ¿Sí, aprendes mucho todos los días? Sí. A ver, prueba tu arrocito, ¿cómo está? Vamos a calar, ¿verdad? Ajá. Estos talleres terminan este 28 de febrero, pero iniciarán nuevas clases de invierno. Después de estos cursos, no será muy difícil que su hijo lo sorprenda con un rico almuerzo. E incluso le enseñe los secretos para una buena sazón. Estimule a su pequeño. Quizá tenga en casa al próximo Gastón Acurio. ¡Gracias!